Al parada, sigue en la competencia Sigue en competencia Va por la final, avanza Se lucirá frente al jurado, Dayana Zepanovic Dayana Zepanovic, continúa en la competencia Se prepara Pablo Alarcón Pablo Alarcón, continúa en la competencia El quinto lugar recibirá el aplauso Irá por la final del año Pero no se presentará esta noche Así es esta competencia Jofama contra Fama, Nueva Generación 2 Categoría Cantantes Francisco Heredia Francisco Heredia Quinto lugar de la competencia Por lo tanto, a prepararse va por la final Arturo Domínguez Arturo Domínguez Continúa en la competencia Francisco Heredia